En la directa te presentamos el resumen de las noticias más destacadas de la semana. Filtran fotografías de cinco presos políticos bajo arresto domiciliar, entre ellos Cristiana Chamorro. Tras varios meses detenidos, el viernes circuló una imagen que muestra a cinco de los presos políticos que se encuentran bajo arresto domiciliar, custodiados por oficiales de la dirección de operaciones especiales de la policía DOEP. En la foto divulgada aparecen en el siguiente orden Mauricio Díaz, María Fernanda Flores, Jaime Arellano, Cristiana Chamorro y Edgar Parrales. En la imagen se observa información que indica departamento, la fecha y la ubicación de las fuerzas de la DOEP en Casa de Reos. Esta es la primera vez que se ve a los detenidos desde que fueron encarcelados en diciembre del año pasado. Los familiares de presos políticos que se encuentran bajo arresto domiciliar han confirmado que la policía les toma fotografías dos veces al día. Cristiana Chamorro, aspirante presidencial independiente, fue detenida el 2 de junio del año pasado. Desde entonces se encuentra bajo arresto domiciliar. Fue condenada a ocho años de cárcel por supuesto delito de lavado de dinero. OEA, ante expulsión de Managua, oficinas, archivos y documentos gozan de las más absolutas inviolabilidades. El régimen de Daniel Ortega cerró el domingo la oficina de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Managua, y ordenó la salida del representante de Nicaragua ante ese organismo, al que calificó de infame. El organismo hemisférico acusó al régimen de haberse tomado ilegalmente las oficinas en la capital nicaragüense, que permanece rodeado por policías. Luego que el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió desconocer a la OEA. Sus oficinas, archivos y documentos gozan de la más obsoleta inviolabilidad. Su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias, advirtió la OEA en un comunicado. El canciller nicaragüense Denis Moncada leyó un comunicado en el que afirma que Nicaragua deja inmediatamente de participar de la OEA. La decisión del régimen incluye la orden de retirar las credenciales a sus representantes en Nicaragua. 156 agresiones contra defensoras de derechos humanos en Nicaragua en tan solo 10 días. Un total de 156 agresiones contra defensoras de derechos humanos en Nicaragua se registraron en un periodo de 10 días, informó la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y M Defensoras. Al menos 147 fueron agresiones personales contra defensoras y las nueve restantes directamente contra organizaciones que defienden derechos de las mujeres o están integradas por defensoras, mencionó la organización. La escalada de agresiones se registraron entre el 10 y el 20 de abril de 2022, en el marco del cuarto aniversario del estallido social del 18 de abril de 2018, reveló un informe de IM Defensoras. El objetivo del régimen, según IM Defensoras, es imponer su política de terror, control social y estado policial para evitar cualquier expresión de protesta o conmemoración. Según IM Defensoras, se reportaron 55 actos de intimidación y hostigamiento y 45 restricciones a la libertad de movimiento. En este periodo se registraron cuatro allanamientos a viviendas de defensoras y una detención seguida de la desaparición forzada de una mujer activista desde el arte y la cultura como parte de la represión hacia la música de la protesta que se ha producido en el país a partir de 2018. Además, 11 agresiones relacionadas con investigaciones ilegales, interrogatorios y seguimientos. Esto y mucho más en www.ipnicaragua.com y en la lupa.press